paradiso hogar de lo cool e interesante una producción de payo en el futuro bienvenidos a interesantemente un sector donde analizaremos la historia y aspectos importantes de temas interesantes continuando con el ciclo de lugares destacables de nuestra ciudad el día de hoy hablaremos sobre la laguna de cotacota un hermoso parque urbano que cuenta con una laguna artificial ubicada en el barrio de cotacota al sur de la ciudad de la paz bolivia su nombre oficial es parque laguna de cotacota tupac catari y es uno de los pocos espacios públicos que cuenta con una laguna y cascadas artificiales el espacio también cuenta con circuitos para bicicletas juegos y áreas verdes está ubicado en la calle 30 de cotacota es uno de los más grandes de la ciudad según datos de la alcaldía tiene una superficie de aproximadamente 12 mil metros cuadrados su principal atractivo es el área verde que ofrece a los visitantes en la que se destacan los moyes eucaliptos acacias retamas álamos y olmos junto con la laguna donde uno puede navegar en pequeñas embarcaciones bipersonales y también viven animales como peces y patos cuenta con un mirador una pista señalizada para bicicletas y triciclos un puente colgante de madera sobre la laguna una boletería un tótem de madera y tres cascadas artificiales que desembocan en la laguna también juegos acuáticos y áreas de esparcimiento para niños y adultos además de figuras y diseños florales decorativos con múltiples y artísticas formas como un último dato interesante se dice que en los comienzos del barrio de cotacota los escasos vecinos solían bañarse y lavaban su ropa en la laguna también se comenta que por ser tan pocos habitantes en la zona y están muy distanciados unos de otros para comunicarse o reunirse debían encender y hacer explotar petardos y eso es todo por ahora pero hay mucho más de que hablar sobre el tema no olviden dejar sus comentarios si tienen más datos interesantes o sugerencias para futuros episodios si te gustó el vídeo nos apoyas mucho con tu like suscripción y compartiendo estamos en facebook youtube instagram y tiktok como paradiso canal y anton paranoid espero que estén excelente les enviamos los mejores deseos siempre no olviden que estamos en contacto